¡Muy atención! ¡Muy atención! De esta manera finalizamos nuestra transmisión en castellano. Ahora bajamos a transmitir en idioma portugués para nuestros oyentes en Brasil. Regresaremos sin embargo dentro de 45 minutos con el programa La Preventar. Desde Bonaires en las Antillas Holandesas transmite Radio Transmundial. Tenemos ya mucha atención, los últimos datos de 76, Juntas de Ciudad, Raúl Osvaldo. Amigos, oyentes, buenas noches. Están en sintonía con la Radio Transmundial, que transmite de Bonmeire en las Antillas Holandesas. Sejam bienvenidos a nuestra transmisión despertada en portugués, dirigida al Brasil. La nuestra frecuencia es de 800 kHz, 375 metros en ondas medias. Continúen sintonizados. A Radio Transmundial presenta... ¡Muy atención! ¡Muy atención! ¡Muy atención! ¡Muy atención! ¡Muy atención! ¡Muy atención!